El domingo 10 de enero de 1993, Colo Colo enfrentó a la U en un repleto estadio nacional por la liguilla para clasificar a Copa Libertadores de América. Para llegar a la final, el cacique necesitaba una diferencia de, al menos, dos goles. Pero el equipo sabía que se debía jugar algo más que eso, el honor y la historia. Popular formó con Marcelo Ramírez, Lizardo Garrido, George Bill, Marcelo Ramírez, Gabriel Mendoza, Eduardo Vilches, Jaime Pizarro, Alejandro Isis, Héctor Adomaites, Hugo Rubio y Marcelo Bartichotto. No paraba de atacar Colo Colo, marcó el trámite, el Ruso y el 7 alternaban ocasiones en ataque, mientras que atrás, el Chano con el Rambo ponían un cerrojo. El Kaiser también intentó dejando a todo el mundo en el camino, pero Rogelio Delgado lo bajó, y poco después, Bartichotto ensayó un picotón de zurda que no tuvo destino. Ya en el complemento, Marcelo Pablo volvería a tener el gol cantado, pero se lo ahogaron. El encuentro ya se iba, la UC ganaba unión por diferencia de dos y obligaba al Albo marcar más de uno, pero el equipo no dejó de luchar, pasara lo que pasara. Y así, a los 88, un centro de Bartichotto lo capturó Garrido, la envió al centro y el pájaro rubio de cabeza puso la delgarabía del pueblo del cacique. No alcanzó para clasificar, pero quedó la sensación de haber luchado hasta el final, independiente de las repercusiones que eso pudo tener. Se jugó el honor, la tradición de la camiseta. Lo mismo a lo que hay que apelar este domingo a partir de las 12 horas en Uñoa, en una nueva edición del Superclásico.